El número 12, Luis López, luego aparece el 15, que es De la Cruz con el 4, Víctor Torres con el número 18, Salvador Manríquez, el 30, Carlos Villanueva, el 6, Pablo Jaques, el 7, Iván Tona, el 16, Pedro Santos, luego asoma José Lugo con el 25, adelante y jugada. Cuando se mete Iván Tona, ¡Gol! El número 7, Iván Tona, después de haberse llevado a dos jugadores de los Venados, se mete al área con un disparo, primero que pega justo en el poste, le queda el rebote y únicamente tiene que empujar al esférico, 1 por 0, Estadio Carlos Iturralde, Iván Tona pone adelante a Dorados en el marcador. Iván Tona que llegó robando el esférico, luego se meteó al área grande, casi llegó al área chica de pierna derecha, el primer poste le tocó el rebote porque pegó en el poste y luego corrió con mucha suerte porque cuando ya llegaba Navarrete, primera instancia, le pega de pierna derecha, la rechaza y luego otra vez llega Tona, también de pierna derecha y la mete al fondo de la portería ante la salida de Navarrete, en la primera, pues ya después de salir quedó vencido. Sí, ahora Iván Tona que justamente estábamos en la alineación de los Dorados, se hace rápidamente en el marcador con apenas 3 minutos de partido y bueno, ya está 1 por 0 la primera situación que se da. Y que no me toca a mí narrar ningún gol, oye, te digo, el 16 es Pedro Santos, el 25 José Lugo, el 9 Daniel López, el 26 José Zúñiga, es el único extranjero en cancha, no, también está Mery Cardoso, el 18 de Nados. Tú ya estás amigo como aficionado de las chivas, no cantas un gol. Delantero que salía corriendo y chocando con todos los balones que tenía enfrente, o el Chureta Orozco también tenía esas condiciones. Ya más adelante se unió el Tico Rojas, que era el balón al Tico Rojas, y que el Tico hiciera lo que pudiera hacer adelante. Y ahora se va Dorados, tiene la segunda oportunidad ofensivamente, disparo, gol de Dorados. Daniel López, número 9, aprovecha el descuelgue que justamente nos platicaba Alejandro Torre, que le gustaba jugar a Patiño, y en una descolgada logra llevarse a su rival, y apenas empalmando un poquitito a tres dedos, el balón termina venciendo a Navarrete. 2 a 0 en el liturral de Daniel López, el autor del gol amigo. Ese gol de Daniel López fue hecho con mucha maestría, porque tenía la marca pegajosa del defensa, así con el balón botando se metió al área, y luego sin tener controlado el balón, ya con Navarrete, que será a un metro, metro y medio de él, estira la pierna derecha, le da un punteracito, y el balón pasa por arriba de Navarrete. Navarrete está acostumbrado a salir y tapar con su cuerpo, pero este jugador lo que hizo fue puntearle hacia arriba, es decir, bombearle el esférico, y de esa manera clavó el 2 a 0 al minuto 24. Ayer las Águilas de la América perdían 2 a 0 contra Puebla, y terminaron ganando 3 a 2. ¿Qué es lo que va a suceder en este partido? Ojalá hayan visto el partido ayer, o que les presten a Henry Martín para que no den darse esos 3 goles. Él es el que va a cobrar ese balón. Activo Prieto en estos minutos que ingresó. Sí, ahí está Prieto. El árbitro está vigilando a los que están en la barrera. Atención con esta jugada. Prieto está listo para cobrar. Pierna derecha, viene con el disparo potente. ¡Gol! Hasta que me tocó, gritar un gol, Rodrigo Prieto. Bueno, a los 90 minutos con uno de agregado de pierna derecha, bien colocado, directito a la portería de Luis López, que se queda viendo simplemente el balón, nadie se la desvió. Y ahí está la aclaración, yo decía, qué raro que vaya a cobrar Prieto. Bueno, a eso lo metieron, tiene buena pierna para meter esos, esos goles. Golazo, fue un golazo, le pegó con toda la técnica, clase, potencia, colocación. Y, bueno, Luis López no solo no se aventó para intentar detener el balón, sino se arrodilló, estaba de rodillas Luis López, al ver la forma en la que había conectado Rodrigo Prieto el esférico. Vamos a ver si el tiempo le da a los venados para rescatar un puntito, mi estimado. Sí, sí, sí. Ahorita David Patiño debe estar sumamente enojado. Le metieron un gol en el añadido. Y hemos visto en esta liga de expansión cómo han caído esos goles en el añadido.